El tema obligado del cual tenemos que hablar dentro del marco de la operación Alcón 4 es la llamada que hizo Joel Pimentel García a Somos Pueblo, tremendo palo noticioso, una exclusiva que fue viabilizada a través de Tomás Castro. Esto me recuerda a los tiempos de las llamadas que hizo primero Figueroa. ¿Recuerdan a Figueroa Agosto? Cuando llamó a la Z101 en el año 2009. Y también me recuerda la llamada que hizo en el 2015, Quirino también, a la Z101. Y ahora tenemos en el mundo de YouTube, en una plataforma de estas, ¿no? En este caso Somos Pueblo, tenemos la llamada de Joel Pimentel García, mejor conocido como La Jota. El hombre da la voz, no la cara. Aunque tenemos que decir que también Rafael Guerrero de Corrupción al Desnudo, en una entrevista que le cedió a José Peguero, dijo que inicialmente La Jota le contactó a él. Y aunque Rafael Guerrero no fue explícito, lo que quedó claro fue que él no quiso, o decidió no ser canal para dar a conocer de la propia voz de La Jota la versión de él de los hechos. Y aquí tenemos, por un lado, a Somos Pueblo que lo hace y a Rafael Guerrero que no. Uno debe entonces asimilar que Rafael Guerrero asume, sí o sí que La Jota es culpable de las imputaciones que le está haciendo el Ministerio Público de ser el responsable de la amenaza a la magistrada procuradora Miriam Herman. Señores, esto siento que se está saliendo de control. Yo debo decir que lo que planteó La Jota suena convincente. Y esto está tomando otro giro. Este caso está evolucionando. Y yo me voy a tomar unas cuantas horas para reflexionar. Porque así como se plantea que es una estupidez usted agarrar y amenazar a una procuradora, que de hecho el piro se maneja con esa versión, pero hay un aspecto psicológico, y es irónico, que el piro, que tengo entendido que es psicólogo, no haya sopesado. Y sobre eso me voy a extender en otro capítulo. Pero se dice que la amenaza como tal es algo estúpido. Bueno, de entrada hay que plantear, dicho por la propia Miriam Germán, que la identidad de la persona en cuestión que le amenazó, así como los grupos que él le señaló, no quedó claro. Pero lo otro es que un número telefónico X, que llame desde un punto ya sea de Europa cualquiera, hay que decir la verdad. Eso se puede fingir fácilmente. Desconozco los mecanismos que tendrían los sistemas de inteligencia dominicanos para saber si es un número falso o más bien un número temporal y si lo fue exactamente desde donde vino. Eso no lo sé. Sí sé algunas cosas que tienen que ver con la data en los celulares, pero a ese nivel no. Entonces, él nunca dio la identidad. Así que ahí se cae la versión de lo insensato, de lo estúpido. Aunque, repito, hay un factor psicológico súper interesante, tan fascinante, que amerita que uno le dedique un capítulo a esto. Ahora, si estamos ante una urdimbre, en lo adelante quienes hacen este tipo de maniobras tienen que tomar en cuenta, tienen que sopesar lo que están haciendo. Porque miren cómo acaba de salir la jota, ¿no? Incluso reconoce que conocía a niño, niño como mezcla, Dios mío, pero qué apodos se ponen esta gente del bajo mundo. Son unos apodos sumamente creativos. Ahora bien, la jota no solo llamó a Somos Pueblo. La jota no solo llamó a Rafael Guerrero. La jota también llamó a un fiscal muy conocido y poderoso en este país. Yo voy a tratar de conectar su llamada con la llamada a este fiscal. Porque esa llamada pudiera dar indicio a algo comprometedor de cara a lo que él plantea. Que de hecho, el piro tuvo que recordarle a la jota quién era la jota. Algo que me pareció muy, muy gracioso. Repito, el piro tuvo que recordarle a la jota quién era la jota. Ahora, ¿por qué la jota llama a este fiscal? Eso es algo que quizás Tomás Castro nos puede revelar. Eso es algo que quizás Tomás Castro nos puede decir, Mira, mijo, lo que pasó ahí fue tan, tan, esto, esto y lo otro. ¿A qué voy con esto? A que la jota ha estado muy activo en República Dominicana. No solo con los comunicadores, sino con gente de poder en el sistema de justicia. Yo no sé qué va a parar esto. Pero el caso pinta que se va a complicar. Esto es como usted querer tapar algo con otras cosas. Pero aquí la pregunta del millón es, ¿Quién está tapando qué? Oiga la pregunta. ¿Quién está tapando qué? Sospecho que estas no serán las últimas participaciones de la jota en los medios de comunicación. Pero sí queda por explicar cuál es el interés de Joel Pimentel García en tener comunicación con uno que otro fiscal de República Dominicana. La Lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Amao, Esperanza y de la provincia de Sánchez Ramírez. Estas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números, con tres números te ganas 50 mil pesos y si acertas dos, ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Los dominicanos. Señores, en esa entrevista que le dio Rafael Guerrero a José Peguero, en donde se extendió con el bendito tema de la Jota, Rafael Guerrero reveló algo que a mí me resulta imposible de creer. Ahora, él lo dice, él tendrá sus datos, tendrá sus fuentes. Yo pensaba que en este país el tema del bocinazgo solamente se limitaba al ámbito político y a uno que otro empresario narcisista, pero según Rafael Guerrero, y oigan esto, la Jota que lo contactó a él, y esto es creíble, a la luz de la llamada que luego hace a Somos Pueblo. Señores, Rafael Guerrero dice que la Jota era mecenas, mecenas de comentaristas. No aclaró si de YouTube solamente o si de comentaristas en sentido amplio. ¿Usted se imagina ese trabajo que se hace en la comunicación política, en la cual un grupo de comunicadores le entra a un candidato X porque está marcando en las encuestas o le entra a un funcionario porque hay un amigo que quiere ese cargo. ¿Usted se imagina ese mismo tipo de trabajo pero de cara al bajo mundo? Entiéndase, hay un capo que quiere calentar a uno que hasta hace poco se manejaba bajo perfil, quiere hacerlo que sea de conocimiento público o puede ser que un capo que esté sonando quiera pagar para tapar su escándalo con otro que él fabrique o provoque para que la gente se olvide de él. O sea, toda una economía de la información en torno a temas del bajo mundo para beneficiar o para, obviamente no vamos a decir desacreditar porque ya el simple perfil de capo está desacreditado a priori. Pero plantear que hay comunicadores recibiendo ese tipo de dinero, bueno, hay algo que uno ha aprendido. No todo el dinero se coge, pero también hemos aprendido que no todo el mundo coge para sí esa frase como sabiduría de vida. No todo el dinero se coge, pero así como no se coge todo el dinero, no todo el mundo ha decidido tomar como principio de vida esa frase. Yo no soy mojigato, no soy moralista, pero debo confesar que no deja de asombrarme este planteamiento, esta revelación de Rafael Guerrero de que hay comunicadores que le están tomando dinero y están despachando, haciendo trabajos de bocina para gente que está en la cúpula de los negocios del Bajo Mundo. Me quedo sin palabras. La Jota, dice Rafael Guerrero, que le ofreció dinero como una ayuda para su plataforma. Eso se lo dijo a José Peguero. Caramba, cuánta generosidad la de la Jota. Y eso que dice Rafael Guerrero, es interesante de cara a la llamada que hace la Jota a Somos Pueblo en donde se pinta como una persona regenerada, no da alarde por ningún lado de que es un hombre que tiene mucho dinero. Y digo esto último porque Caramba, es una persona que le ofreció ayuda a Rafael Guerrero. ¿Cuánto le va a dar? Un ejemplo, 500, 1,000 euros. Bueno, 1,000 euros en la Unión Europea, en España, donde quiera que usted se mueva, son 1,000 euros. Entonces, yo en verdad, para ser franco con ustedes, me resisto a creer que hay comunicadores despachando con capos. Porque esto significa, entonces, que el nivel de la desinformación es peor que el que se pudiera imaginar. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque es una cosa, lo político, en donde usted ya, como persona que consume noticias, ya sabe, ya puede olerse por dónde van los tiros, e incluso se puede imaginar cuál puede ser o no una noticia veraz sobre tal un candidato X. Pero, en el mundo de ese asunto, ¿no?, de la venta de sustancias ilícitas, hay tiroteos, hay intercambios de disparos, hay hechos que se pueden dar violentos en un punto X. ¿Y qué ocurre cuando quienes difunden esas informaciones e incluso los comentarios y opiniones ya están viciados, ya están parcializados a favor de un grupo? Bueno, pues eso amplía el espectro del rango de influencia del fake news o las falsas noticias, más allá de lo político y llevándolo entonces al terreno de la inseguridad ciudadana, al terreno de la violencia en las calles, se da cuenta y esto no es como tan a fulano coge dinero, no, ahí lo que se plantea entonces es que la realidad se está deformando ya en el más amplio de los sentidos, no sólo el político, así de serio es lo que plantea Rafael Guerrero cuando dice que hay comunicadores que le hacen trabajo de bocina a capos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!